Con la pinta ya está, ¿verdad? ¿Me puede saber? ¿Qué? Bueno. Señora, yo me voy a despectar. Cualquier cosita me decís. Esa será de... Al almuerzo, ¿cómo está? Al almuerzo. Al otro. Bueno, vos te fijaste, ¿sí? ¿Qué es el espectáculo? Están en el fiebre. Ah, o sea, en simultáneo viene todo. Ah, o sea, en simultáneo.